Ritmo Catracho Ritmo Catracho Está cumpliendo 15 años y este domingo 25 de agosto tiramos la casa por la ventana El Centro Turístico El Muelle en Lejamanico, Mayagua será el escenario para una celebración de mucha música y diversión Grupos invitados Orquesta Delicia New Combo 75 Grupo G Los Halcones de San Pedro Sula La Leyenda Juan Carlos Alemán El Muñeco Llegó Papá No te quedes en casa y ven a celebrar con nosotros desde las 9 de la mañana Celebración 15 aniversario del programa televisivo musical de mayor éxito en Honduras. Ritmo Catracho ¡No faltes! ¡Estará espectacular! Ritmo Catracho Ritmo Catracho Ritmo Catracho Ritmo Catracho Ritmo Catracho Ritmo Catracho Ritmo Catracho